No puedo abrirte la ventana ni quiero abrirte la ventana. Que solo era para que me dijera que si se ve... Viene un tío detrás, eh. Ese es el alcalde que elige, el alcalde. Y es el vecino que quiere... Viene un tío aquí, eh. Nos cae gente aquí. Nos caen. Nos caen. No, caen en la otra sala. Lo escucho delante mío, eh. Como hacia ese W. Aquí el casco es del 1. Lo que no hay es chaleco, tío. Vale, está en esa casa que os marco. No, ahí me caigo. Me cago en la puta. Ahí hay alguien hardcore. Aquí donde estoy yo, no. Pero el tío se cayó en la casa que tenemos aquí. En esta, rojo. O sea que cuidado. ¿Entra? Voy a poner el casco de cerradito. Vale, tengo ahí al chalequet. Tío, ¿quieres coger la mochila? Lo juego, gracias. Lo acabo de ver al tío. Está así en la casa que he marcado yo. Y me ha visto, eh. ¿En qué color era? En rojo. Vale. ¿Y el de amarillo se habrá pilado? Hala, por listo. Vale. Ve a los colegas de fondo. Van a por él, eh. ¿Quieres que vaya a mojar con...? Están reviviéndolo, están arriba ya. Vale, vale. Estoy activo. ¿En la casa que estáis vosotros? Sí. No, no, está aquí, está aquí, está afuera. ¿Muerto? Buenísimo, me acaba de dar el... Pues esto se ha caído directo, no sé si queda otro. Sí. Tío, está aquí. Esto tiene una Vero, si queréis, eh. Porque el vecino quiere que el manco sea tu vecino y el alcalde quiere ganar al vecino al alcalde. ¿Qué coño te decís? ¿Eh? Casco del 2, brand new Tenía como la Mutant, chaval, que te destroza En la calaca, tío, he echado unas partidas esta tarde que era un puto láser, tío ¿Qué ha? ¿Qué ha? Suelto la Vector, eh, y con equipación, si la queréis pillar ¿Con equipación de qué? ¿Del Madrid o del Barça? ¿O del Atleti? Del Atleti Es muy malo El Atleti da copa No, hombre, tampoco eran mancos, mancos ¿De quién hablas? ¿Del Atleti? Sí Los hemos matado, eh, amiga Los hemos matado Manco, 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 manco Manco, manco, manco Manco, queso, 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 queso La autodestrucción Está aquí Oye, eh, hay aquí un botiquín, no puedo coger más Hay que volver, ya Hay aquí dos por ti ¿Quieres alguno? Yo quiero algo de lejos, tío Me hace falta un DMR y... mira, otra vez irá a kill A kill Aquí tienes una WSS Una WSS Una WSS Una Veri Un RPG Otro compensador aquí lo marco Aunque soy yo Estamos entre la habitación No sé qué mala falta Se la lleva la Pogona Y una bocacha ahí ¿Tú quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Y yo lo quieres? Yo ya tengo 5 Dame, 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 dámelo, dámelo ¿Cuántos tienes? Ninguno, compensador, si se lo quiero para acá ¿El qué? ¿El qué? Un compensador No, déjalo aquí, el compensador yo no tengo, doño Te pico una escopeta Otro compensador aquí arriba, otro compensador aquí arriba, donde estoy yo ¿Qué compensador voy a tener? Un analgésico también Aquí, Snake, compensador y analgésico Compensador para este Fajar con este ¡Ut! ¡Ut! ¡Una puta! Pues nada, ya sabemos dónde están los que faltan En 65 Dejo una bocacha si quieres, Snake aquí, eh Para la R Buenísima Leo, ¿queréis que vayamos a por él? Sí, hombre Tiene que ir contigo, eh, Snake Una para aquí ¿Es arriba o abajo? Arriba Y otra ahí ¿What? Tímate yo, porque había un pibe en la ventana y te has cruzado, tío Estás de conmigo, Harkon, estás de conmigo Acaba de propes, la ventana Va a entrar, va a entrar Muerto directo Vale, pídale Es que había uno por la ventana, Snake, tío Sí, 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 lo he visto, lo he visto, lo he visto tarde Es que no sé, me han llegado más tiros de atrás que de delante Es que te explota muy heavy, tío Me has explotado tú un gol que el tío, creo Claro, mira, me ha cruzado Snake en medio Que siempre dice que... No, yo que ya no lo he visto en la ventana ¿Cómo nos ha rodeado este, eh? Hijo de puta Hijo de puta Tienes un casco aquí entero nuevo, Snake Del que acabo de matar Péalo, Nike Péalo que... Esplozada, tío Más kitons Papapim Papapum Otra mierda y mutin Claro que estaba aquí, la ventanita No, no, bajaba así corriendo este Estaba así, mira, mírame Sí, sí, ya, ya, ya Que voy Uuuuy ¿Y su colega? ¿Dónde está explotado aquí, en esta casa? Estoy aquí El último que me ha matado ya ha caído en Insta Este tiene mira del 6, pues si quieres Sí, voy a coger, pero no tengo Pues... bueno O la coges tú Mira, tú sí quieres No, no, yo ya tengo... Y tiene mini 14, que ha sido el que ha explotado a este Oh, mini 14, sí Cógelo, cógelo tú, yo cojo una mira del 6, si no Bueno, llevo una mierda y mutin No puedo quedar con la mierda y mutin No puedo quedar con la mierda y mutin Voy a la mira del 6, harconetti, si quieres Va, te la dejo a ti Pues habrá que ir a investigar, ¿no? ¿Aguá quieren algo? Full HD pasado de rosca ¿Qué pasa, Nico, tío? O sea, que estoy todo happy, tío Probando la... La grafic Vamos a investigar Vamos Vamos a investigar, si queréis Sí, 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 vamos Lo veo ¿Sí? Están bajando a puño Vale, les he visto, les he visto, les he visto, les he visto, eh Hostia, 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 hostia Me tengo que curar, eh Del pueblo, chavales, de 2-0-5 ¿De dentro del pueblo? Sí, 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 eso estaba muy cerca Mierda, tío Me ha tirado, tío Aquí Está aquí, amarillo Me salgo para afuera igual mejor, eh, harcon Me llame aquí, mejor Quita ¡Pum! Van a venir, eh Me meto en aquel hidresnake Les dejo humo ahí dentro, para que se vuelvan locos Hay otro equipo atrás, eh Sí Estamos rodeados Mira, están disparando ahí el humo Me voy rotando, eh Me he quedado flanqueado Vale Otro en el fondo, en el SW Sale Vienen, vienen por Uno ha batido, uno ha noqueado Están en la casa de ellos Le he dejado fino, eh Por amarillo hay uno, eh ¿Has tumbado el de la casa, tú, snake? No, he tumbado el de la puta montaña Que estaba en frente Tocando los cojones Pues en la casa hay uno, eh En la que os marco Ese ya no molesta Qué caso Tiro, en la que os marco, amarillo Vale Ni por fuera hay un colega suyo Vale Lo has dejado de verano, lo tumbo yo Vale ¿Vamos para allá o...? En la casa, no? Sí, son dos en mínimo Si queréis, vamos Uno fuera, lo habrán levantado ya El que tumba yo, que estaba afuera No, no creo Buenas, buenas piñas Buenas piñas Sí, buenísimo Buah, vale Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Se está súper tocado, eh He tumbado a uno, pero... Arriba, arriba, manco Ahí, a tu derecha Con fomentras ¿Y hay otro por la calle? No, están arriba En esa casa, a tu derecha Con fomentras O a tu izquierda, eh Ahora a tu izquierda Están por fuera, tío Están por fuera Te va a tirar una granada, manco Ha fallao Muévete, muñeco de mierda Te ha hecho el bautín Te entra Lo falta de templa de hecha Algo, te vas a reventar ¿Estás fuera? Me subo arriba, manco Si vienes me puedes revivir ahora, eh Que no saben donde estás Fíjate Tío, me cago en su puta Yo, tío Yo flipo, tío Este va a subir Vale, hay que darle a la montaña Ya de otro equipo, creo Madre mía, der Willy Estoy sin chaleco, sin cajo Yo en mi chaleco creo que lo tengo medio en medio Voy a coger del tío este Escucha, ¿has visto el círculo lo grande que es y que quedan 15? ¿Qué cojones pasa, que ha venido todo el mundo aquí? Pues ni idea, Harkonet Te quedas de la montaña, eh, acuérdate Si Hostia, no digas nunca que no nace Mira a ver mi cadáver, Manco Que yo creo que mi cadáver tiene cel Yo tenía un mini, eh Ahí está Ponla, ponle Vas bien Si quieres Manco, hay compensador en medio del... En el cadáver, arriba lo quieres No te van a dejar salir Si, me voy para atrás Si rotas para todo, para arriba o la izquierda sales Igual mejor por la derecha, eh Bueno, espero que no te vean Ahí te va a ver No, no me ve Yo creo que te ha ido... ¿Qué zona es esa? Fase 3, me la puedo tanquear No, no, no sé Te hace un... No, en esta no Bueno, en competitivo te hace un poco bien de daño La 3 Te vas a tirar a la salterna No, es que quería No, te voy a ver de donde has tirado el luna Que no Déjame a mi jargon, eh Puedo coger más mierdas No puedo coger más mierdas No, 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 no No, 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 no... Soy... ¿Qué? No 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 Pues sí, pues sí Mucho asco Vale, que solo tengo dos boost Qué puto agañar, tío Es tu partida, dale, bro Gracias, Antonito, tío Van a practicar el medievo Con mi culo ¿Motichunqui? ¿Dónde está la motichunqui, tío? Se piro para la zona, tíos Menudo cierre, tío Tío, como no he cogido más Coca-Cola ¿Y por qué no llevo Si llevo 257 balas? Madre mía, no bajéis nunca por aquí En la casa de lo que hay un tío Sí El mapa este cambia Hasta el terreno cambia Hola La granadita arriba Has fallado Ah, no La granadita arriba Me ha quedado una squad No sé si irles a meterme Madre mía, el chetaco ese ahí El cheto con el cheto El otro día me ha tenido un susto Y era un español Y me pegué un susto O sea, le decía Hostia, tío, que es bruto ¿Esa piña? Uno para uno Sí Estaba por arriba, creo Sí, sí, está por arriba O por abajo, a la izquierda Míralo 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 Está por ahí atrás Sí, sí Tiene que mover Me tengo que mover yo Mierda, mira, mira Mira, mira Mira, mira Me cago en su puta vida Bajao Si le coges la Si le coges la Si le coges la caseta Lo gana Se parece que te vi una granada Claro No, yo la caseta no Está bien tú Está bien tú La roca Sí, bueno A eso me refería A esa posición Yo creo que te ha bajado Un poco más Yo el silenciador no se entera Bueno El silenciador no se entera Partidita guapa, ¿no? Oye, casi ahora El silenciador no se entera Es que marina que eres, ¿no? Te lo he dicho Nada, que no me haces caso Es que no quieres jugar conmigo No quieres jugar conmigo No quieres jugar conmigo Ranked, tío Pues tengo que jugar solo No, no, no Es que no quiera Es que no puedo Ya, ya No puedo No te deja No puedo, deje No puedo, tío Te gano Te saco 7000 rangos, tío Es que tenías que jugar a Ranked, man Que da Me echo una Y bajo el perro rápido Ese franco Clac, clac, clac Suena heavy Ya, tío El de SKS Pega buenas Esos